Y se viene una peña folclórica solidaria, muy importante, en beneficio del Hospital Iturrasco, y será el próximo viernes, 21 de noviembre, está junto a nosotros el director del hospital, el doctor Mario Villoro, ¿cómo le va? Bueno, acá estamos con el doctor Piñata, que fue uno de los iniciadores que nos metió en esto, un grupo de médicos del hospital, que yo hace mucho que quiero hacer una peña, bueno, nunca pudimos, y este año, bueno, surge de ello la iniciativa, y bueno, nos enganchamos, y como habíamos pedido para el 21, a la fecha, a un bombero, teníamos un proyecto con Pesteco Carabajal a través de la Secretaría de Cultura de la Nación, que no se pudo dar, entonces decidimos hacerlo, y bueno, pero vamos a tener a los cantores del ALBA, a los Cuatro Rumbos, a los Caminantes, a las Voces Jóvenes, a Nilda Vega, el Ballet Patria y el Ballet de Frontera, que son mis raíces, raíces de mi tierra, o sea que vamos a tener un grupo selecto de profesionales que van a cantar también, entre ellos está el doctor Piñata, a mí no me invitó, pero bueno, apelamos a que sea una velada muy linda, incluso con Buffet y con todo, y la gente, yo vuelvo a repetir, puede colaborar y a la vez disfrutar, porque no es colaborar solo, no me compré un bono, es venir y disfrutar y a la vez está colaborando. Seguro. Doctor, ¿cómo fue el tema? ¿A ustedes se les ocurrió que están todos los que hay adentro? Nosotros, históricamente, siempre en nuestra cabeza pasa esto, de que algo tenemos que hacer por el hospital, y una buena excusa poder hacer una peña, que, bueno, con la anuencia de la dirección y la amistad que tenemos con Mario, abrió esta oportunidad para poder, inicialmente se había hecho algo más grande, con una convocatoria para otro artista, de las cuales a través de la Cultura de la Nación no pudimos terminarlo, pero pudimos, con el resto de artistas que habíamos convocado, poder cerrar esta linda peña, que los esperamos el viernes 21 de noviembre, después de las 21.30, 22 horas, que concurran en familia, esa es la convocatoria, que concurran en familia, lo hagan por el hospital, lo hagan por tantas cosas que se hacen en el hospital, en tiempos difíciles, pero a pesar del viento y marea, tratar de remar y poder colaborar, en esto de hacer cosas por el hospital. Es cierto, doctor, vinieron recién, bueno, colaborar y disfrutar, y pasar un buen momento. Pasar un buen momento, esmerado el servicio de cantina. No, hay cantina con todas las bebidas, a vida y por haber, y con choripanes, locro, empanadas, algunas cosas más, ¿no? O sea, no, no, eso lo puede ser que nosotros, y estando yo, lo de cantina es lo principal, eso, y bueno, y algo de humor habrá también, pero va a ser un espectáculo entretenido. Entretenido, y va a durar hasta las 2, 3 de la mañana, y van a seguir, después de que termine la actuación de los del ALBA, que son los, digamos, un poco, el número central, poder seguir extendiendo, si da para más, hay mucha gente que quiere colaborar. Ahí ya puede cantar algún chupado, o algo. Ahí a esa altura, ya te la, no, te lo recordar que yo, ahí va a seguir subiendo. Algunos que ya se les durmió un super yo, y se animan. Claro. Pero, no, apelamos a que la gente colabore, siempre colabora con el hospital, pero como para nosotros algo nuevo, no es como una cena, que vos sabés cuántas tarjetas tenés vendidas, esto se vende mucho al último, por ahí nos preocupa, así que, pero apelamos a que la gente va a colaborar, es este viernes, este viernes 21, así que vamos arriba. Ya estamos arriba, por eso queremos, en este momento, hacer el llamado, porque si no, la gente se olvida, pero este viernes, en vez de salir por ahí a otro lado, que vengan, colaboren, disfruten 50 pesos la entrada, se pueden comprar anticipadas en bicicletería Falena, en Keosco Luzca, y en Agudel, y si no, en el hospital mismo, o esa noche ahí en Bombero. Bien, imagino que después, lo que se recaude, es para colaborar, venden, y ayudar al hospital, y hay donde, o de qué manera, si bien los médicos, son de todos los servicios, los que colaboran, pero tenemos una obra empezada, con la cooperadora, a quien seguramente, le daremos este dinero, para que continúen, con la obra de pediatría, y obstetricia, porque se hizo, una ala de quirúrgica, en un momento, se hizo la de clínica médica, se refaccionaron, y bueno, y ahora estamos en construcción, en pediatría y obstetricia, que le falta, así que, y tenemos el apoyo, del Cruz de Leones, también, en este evento. Gracias. 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 Gracias.